Para reforzar el argumento de la senadora, porque en nuestro propio reglamento que aprobamos, nuestros lineamientos en el apartado numeral noveno, pues está, en primera instancia se tiene que solicitar la información a las dependencias. Las dependencias tienen que mandar la información, si en el informe que manden las dependencias viene sustentado, ya basta con leerlo, pues entonces ya no se cita a comparecer al funcionario. Si la información es insuficiente o no llega, entonces se convoca a una mesa de trabajo a los servidores públicos. El tema de comparecencias como tal no está, son mesas de trabajo las que considera estos lineamientos. Fueron aprobados por todos, yo diría, estamos en la primera etapa, cúmplase el tema de solicitar, bueno, no sé, de analizar el tema aquí, si procede o no, y luego se verá el pleno que procede. Gracias.